Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. Amigos, quédense hasta el final de este video, les diré como ver este partido totalmente en vivo, pero antes suscríbanse a este canal y una vez que sean suscritos activen la campanita de notificación para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos. Y es que como sabemos en algunas ciudades y en algunos países este partido no será transmitido y así que si tú no te lo quieres perder te recomiendo que me regales tan solo un minuto de tu tiempo, que te suscribas y actives la campanita de notificación y también que dejes tu buen like. Y bueno cracks, continuamos con la actividad de la jornada número 3 y el día de hoy el equipo del América buscará aprovechar su localía cuando reciben cancha del Estadio Azteca a los rojinegros del Atlas. Así es amigos, el América recibe al actual campeón, el Atlas y por un lado amigos tenemos al conjunto del América los dirigidos por Santiago Solari. Como recordaremos la jornada pasada no se jugó ya que su partido ante Mazatlán se pospuso, el Atlas por su parte viene de ganarle 1 a 0 al Atlético de San Luis. Ahora amigos, estos dos equipos se verán las caras y sin duda nos espera un partidazo. Y bueno amigos, el partido entre América y Atlas lo podrás seguir por la señal en vivo de 2DN, en este caso va por el canal 5 y dará inicio a las 9pm hora del tiempo del centro de México. También puedes buscarlo en la página o la aplicación de 2DN ya que ya lo estarán pasando gratis y además totalmente en vivo. Cracks, hemos llegado al final de este video, espero que este video les haya gustado y si fue así no olviden dejar su buen like y sin más que agregar nos vemos para un próximo video.